Yo mandaré aquí, ya verán que sí Y cuando mande yo, ya sabrán quién soy Seré un gran rey de suciedad Podrido a más, que huele muy mal Yo mandaré aquí, pronto lo verán Oh, eso que es verdad Yo mandaré aquí, pues soy mucho mejor Y cuando mande yo, no habrá temor Los trataré de proteger, más traigan siempre de comer Yo mandaré aquí, pues soy mucho mejor Me toca a mí, yo mandaré aquí, pues puedo volar sin fin Y cuando mande yo, tú tendrás un festín Habrá libertad, podrás comotar Aunque verás que voy a ganar Yo mandaré aquí, pues lo quieres tú Yo no canto Pues yo mandaré Yo mandaré Yo mandaré Pronto lo verán